Bueno, gracias de nuevo a todos por estar acá. Yo también quiero comenzar agradeciendo en nombre de los estudiantes del Doctorado Español y Portugués de NYU y también de la Maestría en Escritura Creativa, a Jordana Mendelssohn, a Laura Tueregno y a Alejandra Rosenberg y a todo el equipo del King Juan Carlos Center por el trabajo y el esfuerzo que han hecho para organizar este encuentro. Y bueno, para mí es un honor presentar a Marta Sanz y también a Pura, que ya he hablado, pero la vamos a volver a presentar. Marta Sanz es escritora, doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, editora, crítica literaria, profesora y hoy en día uno de los referentes más importantes de la literatura española. En el recorrido de su extensa producción ha explorado la poesía, la narrativa y el ensayo. Marta Sanz se ha destacado, entre muchas otras cosas, por desarrollar una manera muy singular de narrar su propia vida sin abandonar la ficción. Con esa fina combinación de memoria autobiográfica e imaginación, Marta Sanz echa a andar una maquinaria verbal capaz de diseñar escenas, voces y subjetividades que nos extrañan y a la vez nos identifican, que nos transportan sensorialmente a tiempos y espacios donde no estuvimos, en los que sin embargo podemos reconocernos vivamente. En buena parte de su obra esta sensación de reconocimiento es especialmente intensa para las mujeres lectoras, que vamos descubriendo en su narrativa lo que ha ido común en la experiencia de habitar el mundo y el lenguaje desde una posición mujer. Pero más allá de sus reflexiones en torno al género, o más bien siempre en paralelo con ellas, Marta Sanz desarrolla un tipo de cuestionamientos y complejas elaboraciones sobre el funcionamiento de la historia, el poder, las instituciones y sus efectos en los cuerpos, que resultan claves para interrogar el mundo contemporáneo. Algunas de sus obras más reconocidas, reeditadas, galardonadas, son Black, 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 Daniela Astor y la caja negra, Clavícula, La lección de anatomía, Amor Fu, Pequeñas mujeres rojas, Monstras y centauras, Perra mentirosa y la vida secreta de los gatos, por nombrar solo algunas. Bueno, Marta, bienvenida. Te hemos estado leyendo gracias a nuestra profesora Pura Fernández y es un súper honor tenerte aquí. Y voy a leer unas palabras también sobre Pura. Pura es doctora en filología, investigadora, profesora, escritora y una exponente fundamental en el ejercicio de la gestión crítica de la cultura iberoamericana en la actualidad. En la última década, Pura ha desempeñado cargos de dirección en la sección Cultura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y desde allí ha estado a cargo de múltiples proyectos de alcance nacional e internacional, como el Portal Académico de Acceso Abierto Editores y Editoriales Iberoamericanos, un proyecto de mapeo colaborativo, registro e historización del campo, en el que participan varios centenares de investigadores de todo el mundo. La investigación de Pura se centra en el análisis del estatuto social del escritor profesional y la construcción de la identidad autoral de la mujer de letras, las redes culturales y editoriales transatlánticos, los diálogos y transferencias entre el arte y los discursos científicos, en especial en la novela decimonónica, así como en la historia del campo editorial y las prácticas de lectura en el ámbito hispánico. Es autora de más de un centenar de publicaciones, entre artículos, capítulos y libros, y de ellos destacan Mujer Pública y Vida Privada, La Mujer de Letras o La Letraída, No hay Nación para Este Sexo, y por ser mujer y autora, además de este libro que acabamos de escuchar, 365 relojes, La Vida de la Baronesa de Wilson. Pura ha sido profesora invitada en múltiples universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, y hoy pues tenemos la suerte de tenerla aquí en NYU como chair de la Cátedra de Cultura y Civilización Española este semestre, y como artífice de este maravilloso coloquio, todas deberíamos ser escritoras, que nos tiene a todas pues de lo más inspiradas escribiendo. Así que, bueno, gracias de nuevo por la oportunidad y por estar acá, y las dejo con ellas. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, esto no es un efecto escenográfico, ¿eh? Cuando nos hemos encontrado, ahora es para explicar una cosa, yo iba a mi despacho para imprimirme las preguntas y no la he impreso. Entonces, exactamente, tengo aquí unos papeles y cuando he ido a buscar he dicho, no, no están las preguntas de mi guión. Entonces, va a ser una conversación mucho más improvisada de… No, 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 porque acabo de verlo, no me lo podía creer, pero ha sido un encuentro maravilloso, fortuito, ya hemos empezado a hablar y… y he perdido el hilo de lo que… A mí me parece mejor, pura. Casi mejor, ¿no? Por si acaso había alguna que no me sabía. Entonces, estaba pensando, ¿qué hago? ¿Voy corriendo y lo imprimo en un segundo o entramos aquí a matar y a torear sin nada? Torear no, pero matar bueno. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Marta, porque contigo vamos a empezar, vamos a retomar otra vez las conversaciones de este ciclo. Y porque creo que es la persona con la que… Me siento encantada de ser la telonera de Marta porque es la persona que tenía que inaugurar esta nueva sesión, porque no solamente por la trayectoria dilatada que tiene como escritora desde la novela El frío, en el año 95, sino porque todos los temas que ha ido tratando con coherencia están dialogando y vinculándose a lo que estamos trabajando en el seminario. Es una persona que tiene un trabajo con el lenguaje absolutamente concienzudo, tiene un discurso sobre el cuerpo permanente, de hecho la perspectiva del cuerpo como una superficie de inscripción en la que están dialogando todos los discursos culturales, sociales, históricos, en la que se ejercen todas las violencias, incluso desde el amor, desde el llamado amor, que es uno de los grandes temas de su obra. Y luego otra parte importante que tiene que ver con la conciencia de la escritura, de la autoría y también de la profesionalización de la escritura, que estamos trabajando mucho durante el curso. Además, como ha comentado Tatiana, el tejido biográfico está permeando constantemente sus obras y es posible trazar la educación sentimental y la educación casi diría emocional de generaciones entre las que me encuentro a lo largo de las últimas décadas de historia en España. Por eso, Marta, te advierto, cuando estuvimos aquí y hablamos con Lucía Litmaer y con Isa Calderón, esa misma noche, o sea, esa misma tarde mencionamos a Agnierno y al día siguiente, Agnierno, premio Nobel. Ya veremos a ver qué otros premios, porque Marta es una persona multipremiada con total autoridad, pero que precisamente por la edad que tiene y la trayectoria que le queda, tenemos que ver muchas cosas. Por cierto, el domingo, Paloma Díaz más, académica, Real Academia Española, otra más. Entonces, bueno, la invitación para Marta, a la que le agradezco además, que ha hecho Malabares para poder estar aquí, tiene que ver con su propia trayectoria, con toda la suma de artículos de prensa, de ensayos, de novelas, de poesía y tiene que ver también con su conocimiento del sector editorial, porque has atravesado sellos y ha atravesado, hablo en el sentido editorial, como debate, como Caballo de Troya, que tanto ha hecho por la escritura de las mujeres, con Constantino Bértolo al mando, destino hasta llegar a Anagrama. Entonces, la primera pregunta, y también es una forma de presentar la obra y la evolución, es cuál ha sido esa trayectoria de Marta Sanz, desde esa primera novela, El frío, que seguramente no dialogaba con las novelas que se estaban publicando en ese momento, que tenía esa voz propia, esa mirada crítica, social, muy pegada a la realidad. Y ya la Marta, en el gran sello Anagrama, que sabemos que Anagrama está creando un canon de literatura contemporánea, que practica una política de autor, es decir, que a partir de ahora todas tus obras se van a publicar ahí y que no solamente publica tus obras, sino que ha reeditado obras antiguas tuyas, antiguas o anteriores, rescatándola de otros sellos en los que a lo mejor quizá no había tenido tanta difusión. Entonces, ¿cuál es esa trayectoria y cuál es tu experiencia en ella? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido aquí esta tarde, muchísimas gracias a Pura, que siempre se inventa cosas que me hacen sentir muy bien y además me permiten viajar y a conocer a gente encantadora y escuchar cosas que no estoy tan acostumbrada a escuchar. Muchísimas gracias a Laura, a Jordana, a la New York University y concretamente a Juan Carlos I, que esto, es que claro, para nosotras ahora es como muy peculiar que un centro se llame Juan Carlos I, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Y muchísimas gracias Tatiana por tu presentación, que ha sido generosísima y te agradezco un montón. Bueno, Pura ha hecho una introducción tan exhaustiva y tan sintética y tan rigurosa que a ver si yo consigo ser también tan sintética, tan rigurosa y tan exhaustiva, sobre todo teniendo en cuenta que para mí ahora son las dos de la mañana y no estoy en el mejor de mis momentos. Antes Pura hablaba de dignidades, lo digo porque esto se relaciona precisamente con lo que me has preguntado, la trayectoria profesional, cómo llegas de un sitio u otro y tal. Dignidades. Yo creo que más allá de premios comerciales que te colocan en un espacio más visible, yo he tenido dos dignidades en la vida que tienen que ver con el mundo audiovisual y tecnológico. La dignidad más grande fue cuando en la ruleta de la fortuna, programa español de entretenimiento, de repente empecé a recibir muchísimas llamadas telefónicas. ¡Uy, Marta, Marta, Marta! Salió como prueba que tenía que adivinar el concursante el título de Pequeñas Mujeres Rojas. Entonces me empezó a llamar mucha gente, me, tal, está la tele, tal, y encima el concursante no lo adivinó, con lo cual pensé, pues menuda notoriedad, o sea, qué cosa, qué cosa. Pero claro, era muy importante salir en la tele y desde luego yo me vi mucho más reconocida que cuando publicas una crítica o publicas una novela, no, no, fue la ruleta de la fortuna. Y la segunda cosa maravillosa, yo que soy bastante analógica y estoy bastante destecnologizada y no lo digo como un orgullo, sino como una incapacidad y un analfabetismo que me va a conducir a la ruina el día menos pensado, fue un día que estando en casa con unas primas más jóvenes que yo y mucho más tecnológicas me dicen, mira, Marta, y digo, a ver qué, a ver qué. Y tenía la máquina esta que contesta preguntas, ¿no? Esa máquina que contesta preguntas y que como un día a esa máquina se le ocurra decir, yo que sé, que Emilia Pardo Bazán fue una escritora venezolana, pues nos lo terminaremos creyendo todos y todas sin ningún problema. Y me pone en la máquina esta y dice, Siri, Siri, ¿quiénes son tus autores favoritos? Entonces Siri contestó, me interesa mucho la literatura de Manuel Vilas y por supuesto la de Marta Sanz. Yo pensé, esto ya es el triunfo, ya, con esto ya, quiero decir, me imagino que Siri habrá reciclado sus preferencias, porque claro, no sé, pero pensé, qué alucinante, o sea, cómo se llega a la gente, por qué caminos inescrutables y qué cosas más extrañas. Más allá de la broma, es verdad que yo empiezo a escribir en el año 95, yo nací en el año 67, esto lo aclaro siempre porque cuando voy a, una vez fui a un instituto en Madrid y un chico me dijo algo así como, usted que es de la generación de Carmen Martín Gaite, estos son todo hechos reales, yo sabéis que siempre me baso en hechos reales, pero fue así, pensé, hombre, quiero decir, tengo bastantes novelas, digo, pero Carmen Martín Gaite podría haber sido mi abuela, o sea, no, 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 entonces me quedé muy sobrecogida, pero también pensé, cuánto he trabajado, cuánto he trabajado y desde qué joven he trabajado y tal, que esto también tiene que ver, creo, con el hecho de ser mujer, naturalmente, yo he trabajado como una mula, como una burra, como una mujer en multitarea y con un nivel de exigencia brutal, seguramente porque me estaba dando cuenta de que estaba abraceando contracorriente y seguramente porque tengo metido ese microchip que tenemos las mujeres que tiene que ver con un perfeccionismo absoluto, que si no logramos lo que tenemos que lograr, nos cortamos los muslos con gilets, porque no lo podemos soportar, pero vamos, que es un perfeccionismo en todos los ámbitos, entonces yo me doy cuenta de que mi trabajo, mi exceso de trabajo, mi ansiedad por el trabajo, se relaciona mucho con el hecho de ser mujer y es lo que me hace formular una teoría sobre el cuerpo, porque me doy cuenta de que ese hecho de ser mujer y esa autoexigencia feroz en una sociedad además y en una cultura neoliberal, en un campo cultural capitalista, pues es lo que me provoca ansiedad, lo que me provoca dolor y lo que me hace sentirme muchas veces muy mal, más allá de todas las bromas. Entonces, la reflexión sobre el cuerpo a mí me surge de los trabajos que tengo que desempeñar y la peculiaridad o la extrema exigencia de esos trabajos por el hecho de ser mujer. Remontándonos a los orígenes, yo empiezo a publicar en el año 95 una novela que se llama El frío, con Constantino Bértolo y no lo publico en Caballo de Troya, lo publico en una colección que tiene Constantino en ese momento que se titula Punto de Partida. Punto de Partida es lo que luego da lugar a Caballo de Troya, lo digo para que veáis lo arqueológica que una puede llegar a ser. En esa colección Punto de Partida salen publicadas por los primeros libros de Ray Loriga, de Luis Magriñá y una compañera mía lamentablemente desaparecida porque hay muchas compañeras que se quedan por el camino y eso también hay que decirlo y tiene que ver con esa hiper exigencia. Una escritora maravillosa que se llamaba Ana Santos que publicó una novela titulada El borde de la luz, que tuvo estupendas críticas y creo que luego publicó una colección de relatos y ya no hizo nunca nada más. Y bueno, pues yo publico ese libro y como tú muy bien has dicho, El frío es un libro en el que se habla de la pasión amorosa y es en el primer libro donde yo estoy hablando del cuerpo y estoy formulando una teoría sobre el cuerpo sin darme cuenta. Porque es verdad que yo creo que muchas veces generamos un discurso a posteriori cuando reflexionamos sobre lo que hemos hecho y lo tenemos que contar a las demás y a los demás. Yo hay muchas veces que no tengo una teoría a priori y digo voy a, he leído a él en Sisu, voy a escribir un libro. No, o sea, no, yo llego a, es cierto, vamos, de hecho yo llego a él en Sisu más tarde. Entonces, yo ahí me doy cuenta, pues muchos años después, de que estoy hablando del cuerpo porque estoy ficcionalizando una pasión amorosa, una relación amorosa que sucedió en la realidad una relación amorosa de la que yo me estoy intentando purgar y liberar porque me ha hecho daño y utilizo la escritura como mecanismo de venganza. Cuando os digan que la escritura siempre nace de los buenos sentimientos y una leche, todo lo contrario. Y además la escritura es performativa porque a veces las venganzas verdaderamente llegan a cuajar y las personas nombradas se sienten afectadas y te llaman y te dicen yo no soy ese, toma ya, ahí te ha dado el asunto. Pero claro, yo en ese libro al final lo que descubro es que ese, ese que me ha hecho daño, ese que me dejó, pues lo ha hecho muy bien porque yo lo que aprendo escribiendo ese libro es que yo soy una mujer que me estoy haciendo daño a mí misma por tener una visión amorosa de un romanticismo patético, vampírico y exigente que se me clava en el cuerpo, que me está haciendo, que me está haciendo daño, o sea, que me está, que me está volviendo loca y al final el frío es un libro que en realidad se vuelve contra mí. Es un libro que no está realmente insultando a la persona a la que yo pretendía insultar en ese momento, sino que está siendo una constatación de lo loca que yo puedo llegar a estar por la formación recibida. Y esto se relaciona con algo que también comento muchas veces o últimamente comento mucho porque me encanta. Hay cosas que me encanta repetir. Yo noto, y lo noto, pero de verdad, como por una parte oscura de mi occipucio, mi occipucio es una parte de la cabeza que sale mucho en otro libro que se titula La lección de anatomía, pues por una parte oscura de mi occipucio está el marqués de Sade dando vueltas. Está aquí, o sea, yo lo noto. Y yo noto cómo por mi sistema linfático, a mí me gusta mucho hablar del cuerpo, como debe ser porque mi madre es del gremio sanitario, entonces sé lo que es el sistema linfático. Por mi sistema linfático está el maravilloso y paternalista Tolstoy. Yo tengo a Tolstoy en el cuerpo. Y tengo en el cuerpo a Benito Pérez Galdós, claro que tengo a Fortunata y a Jacinta y a las que no son Fortunata y Jacinta. Tengo hasta a Nabokov. Y esto lo digo en homenaje ahora a Luna que anda por ahí. Tengo a todos estos señores dentro de mí. Y tengo a estos señores dentro de mí, pues por una parte construyendo mi visión de la literatura, construyendo mi visión del deber ser de la literatura, pero también construyendo una visión de las relaciones amorosas y del erotismo que a veces me hace daño. Y de la que me cuesta un montón tomar conciencia y limpiarme y purgarme. Por acabar con lo del tema de los señores que me recorren el cuerpo en sentido metafórico. A mí me interesa mucho esa metáfora del cuerpo de la que habla Pura. Yo siempre digo que mi texto es el cuerpo en el que se quedan impresas las satisfacciones e insatisfacciones de mi vida y al mismo tiempo las violencias sistémicas que me toca vivir como ciudadana de este mundo y como ser social. Y a la vez considero que el texto es un cuerpo. Y ahí querría yo llegar. Porque en este mundo en el que empezamos a reivindicar y muy bien hecho los cuerpos no canónicos, cuando ya estamos separándonos de un ideal de belleza que también nos ha hecho tantísimo daño, reivindicamos los cuerpos no canónicos. Yo creo que con la escritura que practico y muchas veces cuando visibilizo a otras mujeres a través de las críticas que escribo y todas estas cosas, yo también reivindico los cuerpos de la escritura no canónica. Es decir, los estilos no canónicos. Para mí la retórica está absolutamente ligada a esa concepción que es ideológica y que es cultural y que tiene que ver con el cuerpo. A mí me gustan las mujeres en este caso que escriben con la lengua de las demonias. Las mujeres que le dan la vuelta completamente al canon. Las mujeres que se vuelven locas enumerando. Por ejemplo, yo. Yo enumero como una loca. Y enumero como una loca por una razón muy concreta. Porque soy anti-Juan Ramoniana. Porque yo no me creo el inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Y además pongo inteligencia con J porque me llamo Juan Ramón. O sea, para mí esa posición frente a la literatura, como os diría yo, es extremadamente autoritaria. Y además adopta una posición de Dios. De Dios creador. Yo no soy una escritora que crea. Yo soy una escritora que construye. Y construye con dificultad. Y necesita muchas veces acumular palabras, entre otras cosas porque estoy utilizando un lenguaje que solamente es mío a medias. Y necesito acumular. Necesito expresarme en forma diógenes para intentar, yo qué sé, aproximarme, aunque sea levemente, a la emoción, a la pregunta que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Por eso enumero. No como un acto de alarde. No como una cosa de decir, fíjate que bien escribo. No como dice un crítico musical canadiense que se llama Carl Wilson, que cuando habla de la voz de Celine Dion, dice que esos gorgoritos de Celine Dion, que ya sabéis cómo canta Celine Dion, que son como una especie de brilli-brilli suntuario, que es como, no que sé, cacharrería. Cacharrería y alarde. Bueno, eso es una manera de interpretar las cosas. Creo que otra manera es como os lo estoy contando yo en este momento. No es inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ni tampoco es el hombre puso nombre a los animales. Como en la versión de Alberto Crae y Sabina, que es con su beginning, qué mogollón. Vio pasar un bicho por el canal de Suez y le puso pez, qué gilipollez. Bueno, sabéis que Bob Dylan prohibió la versión. Si pudieron cantarla una vez en la tele y ya no pudieron nunca más. Empezó ahí esa conciencia del cuerpo y luego siguió con otros libros de los que hablaremos ahora. Yo pasé muchas, yo digo muchas penalidades dentro de lo que es el mundo editorial y a lo mejor estoy exagerando, pero pasé unas cuantas. Quiero decir, pasé algunas crisis, pasé algunos momentos en los que yo no tenía nadie que me editara los libros. Por ejemplo, a mí La lección de anatomía es un libro que a mí no me lo publicaba nadie en España porque decían que era un libro que contaba las relaciones de una mujer heterosexual con otras mujeres y que qué interés tenía eso. Eso fue en el año 2008-2009. En el año 2008-2009 que una mujer contara en primera persona cómo se había convertido en la mujer que era a través de sus interacciones con otras mujeres de su familia, de su ámbito laboral, de sus compañeras de trabajo, no tenía ningún interés y me llegaron a proponer cuenta tus relaciones con los hombres. Y yo os dije, pues el libro va a ser muy corto. Y sobre todo es que estaría contando otra cosa completamente distinta. Entonces nos damos cuenta como a veces eso que decía Bonego de que los escritores son como el pajarito, el canario, la boca de la mina que detectan en el grisú. Pues yo en ese momento estaba detectando como el escape de gas de algo que podía ser interesante pero que en ese momento no interesaba nada. Eso pasó también con Amor Fu, que es una novela escrita en el año 2007. Es una novela escrita en el año 2007 donde yo hablaba de un Madrid lleno de banderas de España. Un Madrid lleno de españoles. Madrid lleno de españoles que lo reflejaban a través de las banderas. Yo sé que en Estados Unidos es mucho más común utilizarla pero en España, por lo menos en la España en la que yo crecí, utilizar la bandera de España cuando yo era pequeña a mí mis padres me decían si te encuentras por la misma acera con un señor que lleva una banderita de España en el reloj, vete. Claro, había muchas connotaciones muy negativas e incluso muy peligrosas. Amor Fu acababa con una gran bandera de España extendida en la plaza de Colón y con muchos españoles llenos de símbolos de su españolidad en un Madrid que se ha convertido por obra y gracia de nuestra presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso en el corazón de las Españas dentro de España. Toma ya. Además, muy distópico y que anuncias casi lo que pasó durante el confinamiento también. Es curiosa esa realidad que se ve ya en esa novela del año 2000. Pues sí, pero fíjate pura que a mí todos esos malestares y esas incertidumbres que yo intentaba compartir a través de los libros que escribía, a mí lo que me estaban haciendo sistemáticamente era cerrar las puertas del mercado editorial. O sea, que yo en Amor Fu hablara a la altura del año 2007 de los límites de la democracia en España, que era un país en el que parecía con perdón que vivíamos en una nube de pedos, yo en Amor Fu hablaba de que había torturas en las comisarías. Era impensable. Tú lo que eres, eres una boicoteadora, eres una saboteadora. Eso no es verdad. Eso es mentira. No hay más que ver los informes de Amnistía Internacional. Yo no me estaba inventando nada. O sea, pero no se decía. Porque estábamos viviendo como un espejismo, un espejismo democrático que luego, llegado a un punto, hizo catacrac. Se demostró que la transición, que yo no impugno en su totalidad, porque me parece que la transición tiene muchísimos logros, pues era algo perfectible. Y que quedaban muchas cosas por hacer y muchas cosas que contar. Entonces, eso jugó permanentemente en mi contra hasta que a mi padre, y se lo tengo que agradecer a mi padre como padre, no sé si como patriarca, pero bueno, yo a mi padre desde el punto de vista literario le tengo que agradecer muchos aprendizajes y muchas conversaciones, y esto es cierto, pues hasta que a mi padre se le ocurrió un día decirme, Marta, hija, dice tú, tal, había quedado finalista del premio Nadal, había dejado la universidad como profesora, que era profesora en una universidad privada en Madrid, y al quedar finalista del premio Nadal, en el año 2006, pensé, ya está, ya me puedo bañar yo en piscinas de riñón, puedo dejarlo todo, ya está, esto va a ir como una seda. Bueno, pues ¿qué fue? Fue una miseria, y una catástrofe total absurda. Tuve que volver a la universidad, lógicamente, e incluso hacer trabajos mucho peores, de los que ahora no me quiero acordar. Pero en ese momento, mi padre me dijo, hija mía, ¿y tú por qué no escribes una novelita negra como hace todo el mundo y la titulas Black, Black, Black? ¿Te dio el título? Y entonces yo le dije, vale, digo, pues la verdad es que me parece muy buena idea y tal, y dice, pues sí, yo creo que deberías hacerlo y tal. Oye, pues tenía razón. Con esa novelita negra que se titula Black, 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 es con lo que yo pude entrar en Anagrama, yo me presenté al premio Herralde, no lo gané, no lo gané, pero me llamó Jorge Herralde a casa y me dijo, oye, qué novela tan divertida y tal, has obtenido la, dice, no has ganado el premio, pero has obtenido la medalla de bronce. Digo, ah, pues estupendo y tal. Dice, ¿te importa que pongamos en el libro que has quedado la tercera? Claro, yo venía de muchas novelas publicadas, de haber ganado algunos premios importantes y tal, ¿te importa que esto yo lo ponga en el libro? Y yo ingenuamente dije, no, claro, ¿cómo me va a importar? Me parece una cosa maravillosa, me parece estupendo y tal. Y me dijo Herralde, qué rara eres. Luego entendí por qué me lo decía, me lo decía porque había mucha gente que se podía sentir, pues, ¿cómo decir? He quedado medalla de bronce, hay dos mejores que yo. Entonces, a mí me parecía una cosa tan mezquina y tan absurda que naturalmente eso. Y a partir de ese momento, es cierto que mi carrera se visibilizó muchísimo más hasta el punto de que hay gente que piensa que yo empecé a escribir con bla bla bla, que yo empecé a escribir en el año 2010. Entonces, bueno, ahora estoy muy contenta porque, como tú muy bien has dicho, Anagrama es una editorial que lleva a cabo eso que se llama política de autor, política de autora, y yo puedo hacer un poco lo que quiera. Y os cuento simplemente una anécdota para que veáis hasta qué punto me puedo sentir razonablemente tranquila, pese a los vaivenes que da este mundo. Yo entré en Anagrama con Black, Black, Black. El Realden me pidió una segunda novela de estas características que fue Un buen detective no se casa jamás y yo luego decidí cerrar la serie en una de mis últimas novelas que es Pequeñas mujeres rojas. Y por el camino intermedio escribí una novela que se titula Daniela Astor y la caja negra, de la cual Pepa Anastasio, que está por ahí, sabe mucho. Y mucha gente la ha leído aquí y está fascinada. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues cuando yo entregué esa novela en Anagrama, Jorge Heralde ya sabéis que pone, y si no lo sabéis os lo cuento yo, es lacónico. Y pone correos electrónicos que son una línea y con eso te da su opinión y tal. Y entonces me dijo algo así como, Marta, estoy desconcertado. Y yo noté que ese desconcierto no era bueno. Claro, él estaba a lo mejor esperando otra novela de las características de Black, Black, Black. No estaba esperando ese riesgo formal que implicaba mezclar una ficción con un falso documental que llevó a muchos lectores y lectoras a decirme, oye bonita, ¿por qué no quitas las cajas? Me decían, quita las cajas y cuenta la historia bonita de la niña y de la madre. ¿Pero a quién le importa María José Cantudo? Yo le decía, hombre, es que lo que estoy contando es cómo la realidad se relaciona con sus representaciones. A mí lo que me interesa contar es cómo María José Cantudo para esa niña es muy importante, para ser ella quien es y para vivir la vida. No, quita las cajas, hazme caso, que yo tengo experiencia. Fue una lucha en los clubes de lectura muy curiosa. Y Herralde estaba desconcertado y ahí es donde le contesté, digo, Jorge, el desconcierto es un muy buen lugar para leer. Y ya está. Y me dijo, pues puede ser. Y ahí seguimos. Y a mí me consta que él con esa novela no estaba nada convencido, pero apostó por ese riesgo que yo había querido asumir. Entonces creo que eso es llevar una política de autor a una política de autor que verdaderamente merece ese nombre. Vaya rollo que me he tirado solamente con la primera pregunta de Pura. Vámonos ya a tomar los vinos. Es magnífico. Yo ya no tengo más nada que decir. Pero cuando llegas a Anagrama, precisamente con Black, 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 se produce también un rescate de algunos textos tuyos previos en los que hay otra nueva intervención tuya. O sea, tú te estás releyendo también a la luz de, no sé qué número de crisis has tenido, pero es cierto que yo he leído algunas declaraciones tuyas en las que efectivamente estabas en un momento profesional y personal también. Incluso hablas como de pérdida de horizontes o de una situación editorial poco abierta o poco generosa con lo que podías ofrecer. ¿Y qué supone entonces ese rescate de tus propias obras y tu relectura de ese procedimiento que decías tú, por ejemplo, en El frío, en Amor Fu, de releerte como individuo y releerte también como el productor de una época? Pues a mí me costó mucho trabajo realmente releerme y me costó mucho trabajo intentar buscar, primero releerme desde el punto de vista profesional, profesional no, desde el punto de vista del oficio, del oficio de la escritora que se relee y se relee con un ojo crítico que quiere ser ajeno, un ojo crítico que incluso quiere llegar a comprender por qué ha podido ser todo tan difícil. Para mí eso supuso un proceso muy doloroso y muy dificultoso, pero por otra parte cuando Anagrama rescata estas novelas yo pensé bueno, a lo mejor no me he equivocado tanto, a lo mejor merece la pena. Yo cuando terminé de escribir Amor Fu y justo había quedado finalista del premio Nadal y me echaron de destino, me echaron. ¿Te echaron? Sí, sí, claro, esta novela no me interesa, Dios, muy buenas y no tenemos muchas más expectativas de... Pues yo estuve a punto de decir ¿para qué? Porque si yo a lo largo de mi vida me he querido dedicar a la literatura es para contar las cosas que creo que merecen la pena ser contadas o para compartir las incertidumbres, los malestares, las preguntas, ese espacio de lo que no se sabe que nos permite expresar la palabra literaria. Entonces, si no es para eso, si yo no puedo contar estas cosas porque... ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me estoy dando golpes contra la pared? Esto no hace más que hacerme daño, ¿no? Pones en tela de juicio todo, pones en tela de juicio tus capacidades, pones en tela de juicio tu manera de mirar la realidad, entonces necesitas buscar un punto intermedio entre la humildad, la humildad que se necesita para escribir, la humildad que se necesita para estar manteniendo un diálogo y conversando con tu lectorado, con tu comunidad de lectores y de lectoras y al mismo tiempo una fortaleza relacionada también con la vanidad de creer en lo que estás haciendo. Entonces, para mí esa tensión fue muy gorda, fue muy gorda porque no tuve un camino de rosas. Tuve un camino de rosas al principio, porque mi primera novela fue... A mí Constantino me dijo que me publicaba mi primera novela antes de que yo la hubiera acabado. Entonces, eso no lo puede decir todo el mundo. O sea, en ese sentido, me vais a perdonar la expresión, yo llegué al campo literario con una flor en el culo. Maravilloso, estupendo. Pero luego las cosas no fueron así. Cuando yo salí de ese ámbito de protección y de diálogo a partir de mis libros que tenía que ver con la interacción con Constantino, que era también una especie de proceso de aprendizaje y de... Y con afinidades ideológicas que terminaban siendo afinidades literarias. Y afinidades respecto a las decisiones estilísticas. Porque el análisis del estilo de los escritores y de las escritoras no se puede colocar al margen de la visión del mundo, de la cosmovisión, que os lo decimos poéticamente con unas palabras preciosas, pero cuando hablamos de cosmovisión y punto, estamos hablando de ideología. Y estamos hablando de geografías de la escritura. Y estamos hablando de Adrienne Rich. Estamos hablando de que tú eres una mujer y eres una mujer que has nacido... ¿Has nacido en Madrid, pura? ¿Sí? Y eres catedrática. Eres catedrática y eres pura y eres de Madrid y has nacido en el siglo todavía XX, creo. Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con tus preocupaciones y con el ámbito y con los problemas y con las soluciones que terminan configurando tu ideología. Entonces, claro que había ahí una afinidad. Y luego hay otro momento muy crítico para mí, y esto sí que habla de mi piel fina, porque claro, hay personas que pueden ser más fuertes, menos fuertes, más hipersensibles. Yo en este sentido reconozco que soy una mujer bastante hipersensible. A veces creo que soy incluso muy débil, pero luego digo que no, que es al revés, que es todo lo contrario. No sé, depende del día. Pero yo tuve un momento crítico que fue cuando gané el premio Herralde. Cuando yo gané el premio Herralde con Farándula, yo no estaba acostumbrada a que Siri hablara de mí. O sea, quiero decir, yo no estaba acostumbrada a tener el foco encima de la cabeza con todo lo que eso supone. Eso supone que te lee mucha más gente, que es maravilloso, y que mucha más gente sabe que existes, y que mucha más gente puede reflexionar críticamente sobre tu propuesta. Todo eso es maravilloso, pero hay otra cosa que no es tan maravillosa, que es el mundo troll. Y es el mundo insulto permanente. Y es el mundo insulto, además, a mí de toda mi... Desde que quedé finalista del Nadal con Susana y los viejos, siempre lo que me han llamado es fea. O sea, fea, que ha ganado no sé qué. Y como digo en Monstruas y Centauras, digo, pues ¿cómo me pueden llamar a mí fea si soy una monada? No sé, si me llaman a mí fea, que soy una auténtica... ¿Qué les llamarán a otras? Verdad, verdaderamente, ¿no? Entonces, yo qué sé. Eso, bromas aparte, a mí me fragilizó muchísimo. O sea, me hizo, en lugar de empoderarme, como se dice, decir, anda, que orden por saco, y yo hago lo que quiero y tal. En lugar de ser un poco varón, esa de Wilson, que es lo que yo tenía que haber hecho en la vida, pues yo me fragilicé mucho y todo, empecé a no querer mirar cosas, empecé a no querer hacer cosas y me empecé a doler la clavícula. Y de ahí salió Clavícula, ese libro autobiográfico que para mí es tan especial y ese libro autobiográfico que para mí es tan especial porque habla de lo que os he comentado al principio, de cómo yo soy incapaz, de cómo en ese momento me di cuenta de que yo era incapaz de separar mi dolor físico de mi ansiedad de las condiciones objetivas de mi trabajo y de mi, por una parte, de mis precariedades, porque el trabajo de la escritora, y esto lo sabe muy bien pura, pues es así y se nos saca a veces en nuestros momentos más fotogénicos, pero la vida es muy larga, los meses son muy largos, hay temporadas que te van muy bien, pero hay temporadas que te van muy mal, hay temporadas que vives estupendamente, pero hay otras temporadas que dices, en Clavícula aparece, no hay una página donde yo le digo, Chema, ¿qué hemos ganado este mes? 225,50 euros, y ¿qué hemos ganado este otro mes? 572, y este otro 6.700, porque es el mes que te ha tocado cobrar tus derechos o has cobrado un anticipo, pero eso no es eterno ni irregular, entonces yo en Clavícula empecé a verme como una viejecita que no iba a tener derecho a la dignidad ni a la limpieza, empecé a ver la fragilidad que implicaba ser una trabajadora autónoma con un futuro que nunca se sabe cómo va a ser, a lo mejor mi futuro es maravilloso y al final acabo en una residencia para ancianos de cinco estrellas, puede ser, es el mejor de los casos, pero quizá no, entonces a mí la experiencia del éxito farandulero me vino mal y bien, o sea, mal y bien porque creo que me hizo, acentuó la negrura de mi ojo, acentuó un poco el pesimismo que yo creo que es absolutamente imprescindible para rellenar la botella que está medio vacía. A mí creo que ser pesimista es lo verdaderamente optimista. Pero curiosamente, Farándula, que es el libro con el que gana el premio RAL de 2015, que es el que desencadena esa ansiedad, que por cierto un libro que lo estuvimos viendo ayer en el seminario, el de Sádic, el de Expuesta, que habla precisamente de las ansiedades generadas por la exposición de las mujeres del mundo de la cultura, por el troleo también, por la finura de la piel para soportar ese tipo de situaciones, en Farándula tú ya anticipas esa espectacularización de la literatura y hablas precisamente de cómo está cambiando el campo, de la frivolidad y ese tipo de percepción que después tú experimentas en tu propio cuerpo, ¿no? Pues sí, como siempre, Casandra. Yo en Farándula lo que hago es utilizar el mundo del espectáculo y el mundo de los actores y de las actrices como una metáfora, por una parte, de esa precariedad de los oficios culturales de la que normalmente no somos conscientes, porque insisto, vemos el lado fotogénico, vemos la lentejuela, vemos el privilegio, pero no vemos la inseguridad, no vemos los problemas de estar permanentemente expuesto en público. Y luego también quería hablar de esa especie de visión ideológicamente muy interesada por la cual los artistas, las artistas, dejan de ser automáticamente ciudadanos y no pueden permitirse el lujo de expresar sus opiniones políticas frente a la comunidad porque no les corresponde, porque es tampoco otra cosa. O sea, los artistas, las artistas, los literatos, tienen que ser los bufones de la corte. O sea, estás aquí para divertirme, estás aquí para entretenerme o estás aquí para dedicarte al arte por el arte, como si pudiera, como si eso fuera posible, ¿no? Pero ni se te puede ver la patita por debajo de la puerta en las cosas que escribes por cómo las estás escribiendo y mucho menos se te puede ver la patita, no por debajo de la puerta, sino haciendo toc, 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 cuando dices voy a firmar este manifiesto porque esto me parece injusto. Entonces, creo que eso es un poco lo que se cuenta fundamentalmente en Farándula. Y luego, claro, es un terreno muy pantanoso y está lleno de dudas y está lleno de problemas porque todo está también atravesado por el fantasma de la publicidad porque yo no sé hasta qué punto Angelina Jolie es una mujer verdaderamente altruista o Angelina Jolie es una mujer que utiliza el altruismo como una manera de hacerse una campaña publicitaria. Entonces, siempre existe la doble posibilidad de que gente que sienta un compromiso verdadero con la realidad y que quiera que su vida y que su obra sea una manera de actuar frente a las cosas de la realidad que no le gustan para poderla transformar, o sea, la legitimidad de eso se emborrona con la posibilidad de que todo eso quede desvirtuado porque todo se convierta en una estrategia publicitaria. Era un poco lo que yo quería contar en Farándula. Luego, en clavícula es todo muy diferente porque ahí sí que hablo a partir de la primera persona del singular con la intención de que esa primera persona del singular se llegue a convertir en una primera persona del plural. Otra de las cosas que pasan muchísimas veces, ¿no? Los lectores, las lectoras te dicen ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa tu menopausia? Pesada, petarda. Que eres una quejica. ¿A mí qué leches me importa tu menopausia? Bueno, ¿y a ti qué te importa el suicidio de Madame Bovary? ¡Imbécil! O sea, vamos a ver. O sea, ¿por qué mi menopausia tiene menos legitimidad que el suicidio de Madame Bovary? Esto que digo medio en broma, medio en serio, es muy importante porque parece que la única manera de legitimación del texto literario pasa por una imaginación que tiene que ver con la excepcionalidad o con lo narrativo. Cuando yo creo que la invención literaria, lo que hace que un texto sea literario e interesante para toda una comunidad más allá del basado en hechos reales o el libremente inventado, lo que da legitimidad a esos textos es la invención lingüística. La combinatoria de las palabras, una página detrás de otra. Y la experiencia. O sea, que estás hablando cuando dicen la menopausia, que efectivamente es uno de los grandes tabúes de la excepcionalidad, es que es de la mitad de la población. O sea, el carácter universal de un tema en el que efectivamente no aparece en ningún texto. Pero es que tú hablas de la menopausia y hablas de precariedad. Y hablas también de una sanidad que no está viendo y no está reconociendo, porque como en tu libro te hacen todo tipo de pruebas. O sea, que yo creo que tú eres muy deficitaria para la seguridad social, porque es que te has hecho todo tipo de pruebas en todo tipo de especialistas. Y al final, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses después de tu ansiedad alguien comenta la palabra? Creo que me la comenté yo sola. Tú sola y aquí después de un año de casi circular, ¿no? De pensar todo tipo de cáncer. Sí, efectivamente. Vamos a ver. En Clavícula incluso se llega a decir algo así como qué caras le salimos las locas a la seguridad social. Una barbarie parecida. Pero retomo esto que me has dicho, pero quiero acabar lo que estaba planteando antes. Entonces, la literatura tiene que ver con la invención de la combinatoria de las palabras. Eso es lo que legitima mi experiencia personal literariamente. Porque yo no escribo un libro de autoayuda. Porque yo estoy intentando escribir un texto literario. Y lo que hace el literario mi texto y lo que hace el literario el texto de Flaubert es la manera de encajar las palabras y buscar esas formas muchas veces anómalas para convertir ese texto, ese artefacto que tú estás construyendo en algo que inquiete a los que tienes al otro lado y a las que tienes al otro lado por cómo lo has escrito. Luego, además, y esto también es muy importante, naturalmente en Clavícula se intentaba universalizar lo femenino frente a un canon donde siempre lo universal, que ya lo sabemos, es lo masculino. Y yo estoy utilizando mi experiencia personal contada a través de una manera literaria que se pretende inquietante e ideológica, estoy utilizando esa experiencia como metáfora de la precariedad y la fragilidad de individuos, mujeres y hombres de un sistema, fundamentalmente las mujeres, porque creo que somos más débiles y porque creo que somos más vulnerables por razones de costra histórica y por razones de que la legislación todavía no llega a lo que debería llegar. Pero también estoy hablando de hombres que se sienten frágiles. Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando en la Feria del Libro de Madrid yo pensé que este Clavícula simplemente iba a ser el objeto de deseo de mujeres como yo y me encontré con hombres jóvenes que venían a que les firmara el libro porque se veían retratados en lo que tenía que ver con el futuro incierto, la precariedad y la vejez desaseada. Entonces, claro, al final es que cuando tú escribes textos autobiográficos, lo que estás haciendo es utilizar tu propia vida como metáfora de otras cosas. Tú estás hablando de ti misma, claro que sí, pero al mismo tiempo estás hablando del mundo en el que vives. Esto es como la pipa de Magritte. O sea, la pipa de Magritte no es una pipa, vale. Es la representación de una pipa. Pero se ponga como se ponga Magritte, también es una pipa. O sea, en la literatura y en el arte jugamos con los dos niveles al mismo tiempo. Entonces, por eso a mí me interesa mucho lo que las mujeres deciden contar en el mundo en el que vivimos, las chinas que nos aprietan en el zapato, eso tiene que ver con la pipa. Pero también me interesa mucho esa representación de la pipa que lo que hace es contradecir por sus procedimientos retóricos a lo que el canon literario dice que debe ser el estilo de la literatura. Eso es lo que me parece, yo creo, más, de verdad, más importante de mi trabajo como escritora. Porque, claro, yo soy una escritora y yo estoy manejando palabras y a mí lo que me interesan son las palabras y me interesa el lenguaje y me interesan las palabras y el lenguaje y me interesa la literatura porque al final creo que la literatura parte de la realidad pero construye realidad. O sea, como, mira, esto me lo dijo Constantino Bértolo cuando cumplí 50 años en una caja roja que me regaló llena de mensajitos literarios me dio una clave maravillosa en uno de los rollitos que me dio ponía, Marta, la ficción es verdad. Y entonces yo le decía, pues es verdad, tiene razón, claro que la ficción es verdad. Por eso yo tengo a Tolstoy en el occipucio. Fijaos si la ficción es verdad que me está haciendo polvo. Entonces, claro. Como has citado, perdón, el occipucio. Es que tengo aquí una de las citas tuya que me encanta y además es una metáfora que era muy potente de monstruos que no te de por aquí, yo creo. ¿Te has traído un libro? ¿Te has traído el de Tilly Olsen? Claro, claro. No, tengo mucho. Es que no voy a aparecer aquí. Muy bien. Y aquí, como decía, una metáfora muy potente que descubres que lo más profundo y negro de mi occipucio, el occipucio definitivamente no es el coño, aunque a veces se le parece, se escondió un hombrecito como el que vive en los cajeros automáticos. Es un hombrecito que da órdenes, que dirige el deseo. Y entonces señalas, con el ojo operado de las mujeres, donde se inserta una lente masculina que ordena al mundo, que me ha colonizado sin que pueda hacer casi nada. Me siento el territorio de violencias físicas, son citas distintas, obviamente, de sitios distintos. Me siento el territorio de violencias físicas, psíquicas y laborales, y me resisto a ser una enferma crónica. Una sonámbula que se hace la dormida a la muerta para no admitir el corazón. Principal o supletorio, que le llena la sangre de vulva, la vulva, palpita y la almeja bivalva. Bueno, vamos a ver, yo soy esa, como diría la más grande. Aclaración, nota a pie de página, o hipertexto o lo que sea. Vulvita, palpita. Bueno, vulvita, palpita, era una de las, en el 8 de marzo mítico, fue del año, me parece, 2018, 2019, no me acuerdo, chicas, pues soy fatal para las fechas. Bueno, pues en ese maravilloso, en ese maravilloso 8 de marzo de 2019, yo recuerdo que salí de mi casa, y nada más leer de mi casa, me encontré una pared con una pintada que ponía vulvita, palpita. Y yo dije, vamos bien. Y luego fui un poquito más allá y me encontré con otra que decía, fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios. Y dije, vamos, todavía mejor, vamos avanzando. Pero luego, fíjate, tú hablabas antes de los puntos de coincidencia, por ejemplo, de Gabriela con la varonesa Wilson y todas estas cosas. Vulvita, palpita, era el colectivo en el que estaba la diputada de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, Mónica García. Vulvita, palpita, era Mónica García y sus amigas. Que cuando leyeron Monstruos y Centauras se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Vulvita, palpita, somos nosotras. Y yo, ¡no! Dice, claro, es que nos hemos llevado una gran sorpresa al verte, al vernos en tu libro. Y digo, bueno, al final debe ser que la vida te lleva por donde te tiene que llevar. Cuando hablabas del lenguaje, una cita que utilizas precisamente en Daniela Astor y la Caja Negra, claro, de Adrián Rich, que es, este es el lenguaje del opresor y sin embargo lo necesito para hablarte. Lo necesitas y lo haces también con una ironía, con una lucidez, con... con un juego retórico a veces complejo, a veces desconcertante también. Y lo mismo cuando utilizas otros géneros, otros géneros, además muy vinculados a la escritura masculina como puede ser el detectivesco, el género negro, con ese black, 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 que no sabía que el título era de tu padre. ¿Y qué crees que has aportado tú? Porque hay otras mujeres que han escrito, lógicamente, literatura detectivesca, Rosa Montero, García Bartlett, pero en ese juego del lenguaje, en esa interpretación y en ese crear realidad que es la literatura, ¿cuál crees que es tu aportación en esta trilogía de... de Zarco y Paula y... Y la especificidad del personaje. Vamos a ver, yo esto sí que lo reflexioné previamente, porque cuando mi padre me hizo esta sugerencia, yo pensé, a ver, Marta, ¿cómo entras tú en este campo? Entonces, yo ahí rescaté todo lo que eran mis fascinaciones sobre el género negro. Yo reconozco que soy una mujer muy fascinada por el género negro y que entra al género negro desde el cine. Esto es así. O sea, yo recuerdo, yo me recuerdo a mí misma estando en el instituto y viendo La 2. En La 2 hicieron varios ciclos de cine negro. Y ahí yo descubrí a Fritz Lang. Ahí yo descubrí La Mujer del Cuadro. O descubrí Deseos Humanos. O descubrí Perdición de Billy Builder. Yo qué sé, pues descubrí el cartero siempre llama dos veces. Y descubrí a La Mujer Fatal. Que era algo que me empezó a interesar mucho porque me di cuenta de que con las mujeres fatales lo que pasaba es que a muchos escritores varones lo que les pasaba es que el tiro le salía por la culata. O sea, queriendo crear a un personaje demoníaco, malvado, reprobable que arrastra al hombre a la perdición a base de la rentabilización de su capital erótico que es algo que ahora reivindican feministas francesas como Catherine Hakim. Bueno, pues las mujeres fatales lo que están haciendo es rentabilizar su capital erótico para dejar de ser la carne de cañón del mundo. Entonces, resulta que las mujeres fatales se terminan convirtiendo en un elemento subversivo en el ámbito social. Esto también lo he pensado más tarde. No cuando estaba viendo yo las películas del género negro y yo no entendía por qué a mí esas mujeres me parecían alucinantes. Y yo quería ser una mujer fatal. Aparte de musa y por supuesto por obligación. Esto es todo todas las mujeres en un momento de nuestra vida hemos querido serlo por obligación. Entonces, yo entro ahí al género negro y empiezo a leer. Y empiezo a leer. Y empiezo a leer clásicos. Género negro clásico. Empiezo a leer a Pusadas y el Hamet y empiezo a leer a los tiarrones. A Raymond Chalder, a James McCain y luego me doy cuenta de que la novela negra está conectada con el naturalismo y me doy cuenta de cómo la novela negra está conectada con la novela enigma pero desde una perspectiva política, fuertemente política y cómo la novela negra es testimonial y cómo la novela negra está reformulando un estilo conocido que es el del naturalismo precisamente para pegar, impactar a los lectores y a las lectoras con nuevos personajes, nuevas situaciones en atmósferas nuevas y distintas y creo que eso es lo que tenemos que hacer los escritores y las escritoras y entonces a partir de esta reflexión llegó a la conclusión de lo que ha pasado con el género negro poco a poco y por efecto del imperio de las ruedecillas del mercado metiendo su grasita en la literatura lo que ha pasado es que el género negro se ha rutinizado el género negro es un género previsible cuando vamos a leer una novela de género negro lo hacemos como consumidores que ya sabemos lo que estamos buscando y que necesitamos y que necesitamos que haya un asesinato en las diez primeras páginas y que necesitamos que la trama sea siempre una trama de seducción que acabe con un final que a la fuerza tiene que ser cada vez más rocambolesco y sorpresivo porque claro a la comunidad lectora se le va retorciendo el colmillo o sea tú no puedes rodar dos veces el sexto sentido de Shyamalan no puedes hacer esto porque ya te sabes la historia igual que no puedes escribir dos veces el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie porque entonces ya sabes que el malo es el narrador entonces yo me doy cuenta de que al final el género negro sea rutinizado y que en esa rutinización estilística en esa rutinización retórica del género negro lo que ocurre es que el género se desactiva como posible herramienta de denuncia política porque al final lo que estás vendiendo es el mercado o sea lo que estás haciendo es reducir la literatura a una de sus posibles capacidades que es la de entretener que está muy bien entretener está muy bien pero la literatura también inquieta la literatura también golpea la literatura también plantea preguntas la literatura también hasta puede llegar a construir conocimiento aunque esto ya es muy prepotente decirlo porque como estamos en una sociedad donde se confunde la autoridad con el autoritarismo que es una cosa bastante graciosa pero bueno en fin entonces yo abordo el género negro desde ahí y creo que la aportación que pueden dar mis novelas es la de que como no sé que los lectores y las lectoras se planteen hasta qué punto son clientes o lectores y lectoras ¿para qué lees? ¿tú para qué lees? ¿tú por qué lees? ¿tú por qué te compras un libro? ¿para qué lees? ¿porque tu vida es triste y necesitas no sé vivir en una realidad paralela? ¿o lees para fustigarte todavía más? ¿o lees para que alguien te dé la razón? ¿para qué lees? en realidad yo creo que lo que aporto al género negro es esa pregunta sobre cuál es nuestro estatus como lectores y como lectoras y para qué leemos y en definitiva qué visión tenemos de la literatura en un mundo insisto que la ha reducido muchísimo por efecto de que eso de que vivimos en una sociedad de mercado y ultraliberal y yo creo que desde el punto de vista de la cultura extremadamente demagógica no democrática demagógica entonces que es un planteamiento muy distinto porque yo sé que mis compañeras lo que intentan hacer es utilizar de otra manera los estereotipos y lo que intentan hacer es un poco dar a las mujeres la posibilidad de comportarse como hombrecitos a mí eso no me interesa o sea yo creo que el feminismo desde mi punto de vista porque entiendo que hay muchos lenguajes y muchas maneras de abordar el asunto yo no soy feminista porque quiera ser un hombre yo soy feminista porque busco la igualdad dentro de mi especificidad y creo que las mujeres hubiéramos construido la historia de otra manera a mí no me interesa la competitividad a mí no me interesa la violencia a mí esto no me interesa a mí no me interesa el poder a mí me interesan las redes y a mí me interesan las comunidades y a mí me interesa la conversación y a mí no sé me interesa me interesa la intimidad y me interesa que el espacio público me dé las opciones suficientes para que luego eso no se transforme en violencias íntimas y privadas y creo que esto es muy importante repetirlo yo no sé separar los feminicidios de la discriminación laboral para mí son las dos caras de la misma moneda parece que son cosas diferentes pero no son cosas diferentes la violencia sexual contra las mujeres tiene que ver con la tasa mayor de temporalidad no deseada en los contratos tiene que ver con que no hemos no conseguimos una igualdad real en el espacio público y a eso se junta el atavismo cultural entonces estamos perdidas no me acuerdo que institución porque ya es muy tarde para mí pero hace relativamente poco tiempo ahora cuando dice mucha gente que es que hemos conseguido ya mogollón de cosas y que ya nos estamos pasando y todas estas historias es que esto se dice que quizá acaso tal vez consigamos la igualdad efectiva dentro de tres siglos y tal y como están las cosas creo que va a ser que no porque en épocas de crisis económica y en épocas de guerra y de guerra asociadas a las crisis los derechos de las mujeres se subsumen se retrotraen y eso se sigue eso se sigue desde luego en la trilogía en la que también como decía antes hablas de las relaciones personales el protagonista el detective Zarco que es un detective gay que tiene una relación muy problemática con su ex mujer y hablas de esa violencia soterrada y a veces no tan soterrada de las relaciones personales pero logras también traer las políticas de la memoria las comunidades de mujeres esas pequeñas mujeres rojas que están también construyendo de una forma anónima silenciada invisibilizada la historia y eso también es una aportación para una novela teóricamente detectivista con la que cierra una serie una trilogía entonces me gustaría si pudieras hacer también como este recorrido desde estas políticas del cuerpo la memoria del cuerpo tuya porque hay un discurso no sé si pensado pero desde luego completamente implícito en las obras y que me lleva también a Daniela Astor que es magnífica con toda esa reverberación de cultura popular de cine de series de cómics de fotografías que nos han conformado como mujeres yo por ejemplo en Las Ángeles de Charlie yo era Jacqueline Smith yo también esa era la mía claro hombre es que era la más guapa esa era la mía pero había muchas otras querían otras pero quiero decir esa capacidad de reconocerse en las heridas en las tensiones en las contradicciones que tú has ido trazando creo que es una forma de memoria de la transición muy especial muy particular y que está en paralelo incluso en contradicción con tantas otras que hemos leído en novelas estos años me parece una un legado y una oportunidad desde luego magnífica de diálogo y sobre todo también de introspección tuya pero también de quienes te leemos bueno ella lo ha dicho ya también que más vamos a ver es que no quiero ensuciar el discurso el discurso de la ironía de Marta no 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 te lo digo de verdad me siento me siento muy honrada y me siento muy muy halagada y por eso utilizo la ironía porque me da vergüenza pero porque estoy muy contenta vamos a ver en el caso de Daniel Astor y la caja negra yo creo que la peculiaridad de ese libro se relaciona con el hecho de contar la transición española desde una perspectiva desde la que no se había contado o sea no se había contado la transición española desde la mirada de las mujeres de mi generación y resulta que la mirada de las mujeres de mi generación es una mirada muy significativa porque porque de algún modo nuestra pubertad nuestros nuestros 12 años que época nuestros 12 a esto le llamo yo las licantropías del cuerpo femenino cuando te salen los botoncitos del pecho y luego dices uy Dios mío estos botoncitos del pecho nunca crecerán por eso Daniela come miga de pan sin parar para ver si por fin le crecen las tetas y se puede parecer a las actrices del destape a las que ella admira tantísimo entonces esa pubertad de las mujeres es una metáfora perfecta desde mi punto de vista de la pubertad de un país de un país que está en su momento de transición desde una dictadura nacional católica y asesina a un proyecto de democracia entonces en ese momento los sentimientos que hacen que esa metáfora sea posible que se pueda unir el concepto de España en la época de la transición con el cuerpo y las pulsiones de esa muchacha que es Daniela en su pubertad son dos sentimientos básicamente la esperanza y el miedo lo que nos pasa en la pubertad es que estamos esperanzadas pero al mismo tiempo y lo que le pasaba yo creo al país en ese momento era también eso entonces esa es la peculiaridad de Daniela desde el punto de vista creo de la interpretación histórica desde el punto de vista de la teoría literaria volvemos a incidir en esa parte de mi manera de ver la literatura que como estoy viendo termina por ser muy compacta lo que se cuenta en Daniela es como esa niña que esa niña no soy yo ahí sí que hay un esfuerzo de ficción no soy yo pero soy yo en la medida en la que he vivido la misma época que ella o sea nuestros referentes culturales son los mismos o sea yo he visto Los Ángeles de Charlie y me ha tocado y luego he jugado en el patio del colegio a Los Ángeles de Charlie naturalmente he dicho tú la rubia tú la morena tú la no sé qué ah no no pues yo lo que quiero ser y tal ¿por qué te me toca en mí ser siempre esta? yo no quiero ser Farrah Fausen estas cosas que pasaban y tal entonces aparte de eso lo que se quería contar es cómo eso pues cómo cómo somos las mujeres que somos yo ya había contado en la lección de anatomía por qué soy la mujer que soy por lo que me ha contado mi madre mi abuela y mis compañeras de trabajo entonces yo necesitaba también complementar esa construcción de lo que una mujer es a través de el estímulo cultural y al contar eso lo que estás contando en definitiva es que la cultura es trascendente que incluso la cultura aparentemente más inofensiva incluso las comedias blancas las comedias románticas estadounidenses aquí esta cita siempre a mí me gusta mucho seguro que habéis visto cuando Harry encontró a Sally seguro que habéis visto a Meg Ryan haciendo después de comerse la hamburguesa y decir a la señora ver a la señora yo quiero eso yo quiero lo mismo que ella y tal y cual todas todas esas 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 lecturas de lo real a través de la ficción se quedan dentro de mí para conformar lo que es mi sentimentalidad mi manera de relacionarme con un amigo que quizá pueda llegar a ser un novio o no o sea todo eso cala la cultura popular la alta cultura no todo el mundo tiene acceso a la alta cultura a lo que tenemos acceso normalmente es eso que se ha llamado muy injustamente la baja cultura ya sabéis que en la posmodernidad se intentó borrar se intentó borrar el límite entre una cosa y la otra y tampoco es exactamente ahí creo que somos espantosamente demagógicos porque para mí practicar la cultura popular no tiene tanto que ver con llevar a David Bisbal al teatro real como con que la gente hable de Virgilio en la barra de los bares nos hemos olvidado de Virgilio porque Virgilio no vende entradas pero Bisbal sí entonces ahí hay una manera de desdibujar el límite entre la alta y la baja cultura que es un poquito perverso pero al fin y al cabo lo que yo quería subrayar en Daniel Astor y la caja negra es que todo importa y eso significa eso significa perdón eso no significa que la literatura que el cine que las artes tengan que ser edificantes yo no estoy pidiendo moralina en las artes ni en la literatura lo que estoy pidiendo es sentido crítico a la hora de leer estoy pidiendo conciencia crítica yo no pido censura yo no pido mordaza yo lo que pido es aprender a leer por debajo de lo obvio o sea aprender a trascender la literalidad de los discursos artísticos porque los discursos artísticos no son literales son dos cosas a la vez es más hay veces que parece que nos están contando una cosa y lo que nos están contando es exactamente lo contrario y aquí pongo el ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos y a mis alumnas en clase yo puedo escribir una novela protagonizada por una monja ninfómana que mata y come niños y yo no estoy haciendo apología ni del canibalismo ni de la ninfomanía para las monjas a lo mejor lo que estoy haciendo es todo lo contrario o no ahí estáis vosotros para decidir a partir de vuestra libre experiencia como lectores y como y como lectoras entonces yo creo que la literatura es eso y por eso la literatura es un riesgo y es un peligro maravilloso y nos sirve para pensar o sea yo creo que en realidad si la literatura es pertinente en los tiempos en los que estamos viviendo más allá de las historias que se relaten es porque propicia una forma de comprensión y aproximación a lo real que lo que hace es desarrollar la conciencia crítica porque tienes que pensar las cosas dos veces porque tienes que contrastar el exterior con tu conocimiento previo porque tienes que estar jugando ese juego porque tienes que valorar lo que te hace daño y lo que te nutre para bien y no sé eso es eso yo creo que por eso escribo eso es una pregunta ¿por qué escribo? es una pregunta más que constantemente también se hacía la baronesa pero en este caso por ejemplo Daniela Astor es también una escritura muy orgánica es decir tú haces esta evaluación de lo que ha sido el contexto cultural que nos ha ido educando sentimentalmente sexualmente y culturalmente pero también tienes una un deseo de intervenir en la realidad ¿no? en esos años son años de gobierno del PP se empieza a cuestionar la ley del aborto es decir salud reproductiva y tú sacas ahí también en la novela esa generación anónima de mujeres que de alguna forma bueno eso lo vas a contar para que luego no me digas que yo lo he contado ya eso lo vas a contar tú ya ¿no? pero que ya no es solamente esa elaboración sino una intervención también pues sí pero fíjate otra vez estamos en la misma situación que al principio cuando yo escribí Daniela me olía que algo podía cambiar respecto a la ley del aborto pero todavía no había no había llegado el Cid Gallardón como yo le llamo a Ruiz Gallardón no había llegado todavía el Cid Gallardón aunque el Cid sea esa respetabilísima figura ya sabéis de la historia y la literatura española entonces en Daniela al final la pregunta y esto sí que es una pregunta que yo que yo quería compartir y que quería lanzar al aire era la de si verdaderamente las mujeres en la época de la transición conseguimos más libertad sexual y más autonomía por el hecho de salir en pelota picada en una película desnudadas por un ojo que no era el nuestro si habíamos conseguido luchar contra la moral nacional católica consiguiendo desnudar a Marisol en la portada de interview que en cierta medida sí porque España era una habitación cerrada y completamente claustrofóbica donde el sexo de las mujeres y la posibilidad del goce estaba tachada o sea si tú decías que tenías un orgasmo eras una guarra o sea tú estabas allí para esto no lo digo por mí esto no lo he vivido hablo por mis abuelas si lo que nos había liberado era que Jordi Grau había rodado la trascienda o que yo que sé o que en su momento Ibáñez Serrador hiciera la residencia o el cine del destape en general si eso nos había liberado o lo que nos había liberado era los centros de planificación familiar el que las mujeres salieran a la calle para defender a compañeras que habían abortado diciendo yo también he abortado las autoinculpaciones la lucha la lucha la lucha en la calle el tejer las redes la sororidad que nos había que nos había liberado y también lo que se apunta un poco en Daniel Astor y la caja negra es como a veces esa especie de empoderamiento del cuerpo femenino desnudado por los otros lo que había lo que había derivado era la generación de un cliché respecto al cuerpo de las mujeres que era un cuerpo mucho más homogéneo y no hay más que ver lo que pasa ahora un cuerpo tan homogéneo que exige la violencia quirúrgica para que todas seamos iguales para que todas tengamos la misma cara de montar en moto para que todas tengamos los mismos labios y las mismas naricillas y las mismas tetas todas iguales todas iguales entonces con esto porque quiero decir esto también nos puede llevar a interpretaciones muy conservadoras yo no estoy en contra de el artificio respecto al propio cuerpo yo creo que el artificio respecto al propio cuerpo es algo legítimo tú puedes decidir maquillarte puedes decidir amputarte una teta o puedes decidir hacer lo que tú quieras o convertir tu cara en la del hombre gato o sea a mí me da igual pero todo lo que hagamos hagámoslo con conciencia y sobre todo pasémoslo por el filtro este que que decía el sociólogo francés Bourdieu de que muchas veces el deseo de las mujeres concretamente el deseo de las mujeres responde a una expectativa masculina a un cliché cultural construido y tú lo haces tuyo como decíamos forma parte de ti porque Tolstoy está en tu occipucio o sea y así entonces pensemoslo simplemente pensemoslo analicemoslo entonces eso es un poco los hitos que va marcando Daniela y respecto a pequeñas mujeres rojas la conciencia fundamental que yo tomo en ese libro es que cada vez que hablamos de nuestro cuerpo que las mujeres hablamos de nuestro cuerpo estamos hablando de violencia contra nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es permanentemente violentado es permanentemente violentado por las condiciones por las condiciones laborales es permanentemente violentado por una vivencia de la sexualidad que es represiva y culpabilizadora y que tabuiza un mogollón de prácticas pero es que además dentro de la historia de España hay un ejemplo clarísimo de extrema violencia contra el cuerpo de las mujeres que se producía a lo largo de la guerra civil con las pequeñas mujeres rojas hace poco vi Ana y los lobos de Saura el final de Ana y los lobos de Saura no sé si os acordaréis el personaje que interpreta Geraldine Chaplin es violada brutalmente se le corta el pelo como se les cortaba a las rojas después de purgarlas con aceite de ricino y luego le pegan un tiro en la frente en pequeñas mujeres rojas se está hablando de esto y se está hablando también de algo que a mí me obsesiona y que es como la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres y digo que me obsesionaba desde hace mucho tiempo porque ya salió en sus anhelos viejos la representación del cuerpo de las mujeres perdón de la violencia contra el cuerpo de las mujeres muchas veces lo que hace es convertir esa violencia a ojos del espectador en algo morboso y deseable hay un concepto del morbo y del erotismo que tiene que ver con el castigo del cuerpo femenino y con cómo eso se refleja a través de fórmulas retóricas eufemísticas o estilizadas si vosotros veis las representaciones de Susana y los viejos en los museos veréis que son una maravilla todas es una escena preciosa es una escena para colgar en el comedor de casa pero es que es súper agradable y sin embargo esa escena está llena de violencia esa escena es un chantaje sexual terrible y es una amenaza de muerte aquí que va unos colores tan maravillosos una iluminación un despiste de Susana unos viejos tan agradables tan pícaros estos viejos entonces las maneras de representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres generan encantamiento a veces y os voy a contar una anécdota que recordé hace poco pero que me parece muy significativa en la época de la transición en el metro de Madrid pues había mucho en la época de la transición y antes había mucho sobón había mucho hombre que se pegaba contra el cuerpo de una chica y tal y se restregaba y la tocaba o lo que fuera hasta el punto de que yo tenía una tía guapísima mi tía Maribel que sale de la elección de anatomía que lamentablemente murió que cada vez que se metía en el metro era pam era matemático y mi tía Maribel llevaba un alfiler llevaba un alfiler en el bolso y pim pam ¿por qué llevaba un alfiler? pues llevaba un alfiler porque si mi tía Maribel decía en el metro oye que me estás tocando o que el tío guarro este me está tocando sin mi consentimiento probablemente la guarra acababa siéndolo ella y otra cosa mucho más perversa para que veáis hasta qué punto la violencia contra el cuerpo de las mujeres se normaliza por también por cómo se representa había mujeres que si no eran violentadas en el metro no se sentían lo suficientemente deseables estos mecanismos que afortunadamente nos estamos liberando de estos mecanismos eran habituales hace pues si digo 20 años estoy diciendo a lo mejor mucho tiempo porque de algún modo siguen funcionando en el occipucio ¿no? como dices están en el occipucio ya me están indicando que podemos abrir el turno que seguro que hay comentarios y preguntas bueno es que yo soy una infiltrada aquí yo estoy fascinada soy una postdoctora en la neurociencia aquí en la NYU no tenía voy a darle gracias a la rey Juan Carlos admiración admiración rendida estoy aquí vamos fascinada bueno enhorabuena maravilloso estoy que mi hija estaba en casa esperando que llegue yo para dormirla y he dicho a su padre mira duérmela tú y che papo es un honor yo estoy leyendo Laura Freixas precisamente el libro Madres e Hijas y está muy relacionado con lo que estás hablando del espacio de la literatura femenina y las mujeres en estadística somos las que más leemos las que más libros compramos pero siempre se ha relacionado la literatura femenina con las novelas románticas o las novelas de bueno pues yo no sé qué opinión tienes a eso respecto de cómo ese espacio en este mundo de hombres este mundo patriarcal de la literatura yo creo que totalmente habrá resultado muy complicado ¿no? el hacer un lugar para la literatura con nombre femenino mira yo para eso aparte de que haces muy bien en leer el libro de Laura Freixas que has que has mencionado te recomiendo a Tilly Olsen silencios de Tilly Olsen Tilly Olsen explica explica pero maravillosamente bien porque las mujeres se apartan de en sus deseos y en su actitud hacia la literatura expulsan el concepto de gran obra que se convierte en algo completamente masculino y tiene que ver con los cuidados claro las mujeres cuidamos pero cuidamos en un doble sentido cuidamos de los demás de las demás cuidamos de lo doméstico cuidamos de la intimidad cuidamos de la salud de la enfermedad de la intendencia de la gastronomía o de la o de la nutrición pero también nos cuidamos para estar presentables y no molestar al ojo ajeno y todo eso nos quita espacio para poder emprender obras que sean canónicamente valoradas esto pues yo quiero decir pues se traduce en que haya muchas mujeres cuentistas no porque el cuento sea un género menor en absoluto no es menor a la novela pero te exige a lo mejor periodos de concentración que puedes asumir más en tu vida en tu vida cotidiana esto se relaciona también con el hecho de que haya mujeres que empiecen su carrera literaria muy mayores como el caso de Laura Engels o se relaciona con el hecho de que haya mujeres que no hayamos tenido hijos porque hayamos entendido que era imposible no es mi caso yo no tuve hijos porque me daba miedo para ir punto pero no hay más no hay más motivo que eso a mí me parecía una bestialidad yo pensé que era muy bestial pero yo que soy tan corpórea pensé imposible esto para mi cuerpo no es posible también manejé la idea del celibato pero esta se me pasó pensé esto es más factible pensé esto es más factible lo otro no es factible y es así pero tiene que ver tiene que ver con eso ahora bien podemos pensar de otra manera y también corrigiendo el canon el canon de la gran obra ¿por qué? o sea ¿por qué no dar una legitimidad y un valor maravilloso a los pequeños pequeños y digo pequeños con todo el amor del mundo pequeños textos escritos por mujeres en momentos puntuales? yo creo que el gran reto de las escritoras por lo menos el gran reto que yo he asumido a lo mejor de manera equivocada es de un lado por eso estoy tan cansada demostrarle al canon que soy capaz de impostar las polifonías del mundo como si fuera Dios que es lo que se hace desde el canon en la gran novela tú hablas por voz de perros niños gatos haces novelas corales imaginas y al mismo tiempo practicar un tipo de literatura donde se coloque en primer plano lo pequeño lo autobiográfico lo íntimo el yo el relato de lo común personal como expresión del relato de lo comunitario y hacerlo a través de la lengua de las demonias entonces yo intento hacer las dos cosas y escribo dos tipos de novela muy diferentes mis novelas autobiográficas no tienen nada que ver con mis novelas de ficción entre comillas y me sobre esfuerzo y me duele la clavícula y lo que me pasa a mí me imagino que les pasa a muchas mujeres yo a lo mejor es que tengo mucha conciencia de la brecha o de la fragilidad yo creo que en las generaciones de mujeres más jóvenes que yo quizá esa brecha esté un poco más suturada y hagan lo que hagan de una manera más sin tanto trauma sin esa experiencia sin esa experiencia traumática y léete a Tilly Olsen de verdad es maravillosa bueno aprovecho que el micrófono está por el barrio para hacer mi pregunta primero que nada bueno agradecerte me voló la cabeza esta concepción tuya del cuerpo como territorio que lo atravesa la literatura la política el capitalismo y todos los sistemas que nos hacen bueno que nos hacen a veces tanto daño y más que una pregunta era quería saber tu visión a futuro desde tu experiencia para las nuevas generaciones cómo hacer para liberar ese cuerpo que trae la opresión de siglos de dogmas de tantos sistemas porque si después de tanta opresión salimos a protestar en teta somos unas impúdicas irreverentes pero si solo nos quedamos en casa tuiteando por más de que twitter valga millones no se logra mucho entonces ¿cuál ves vos que es el camino o cómo visualizas para que no tengamos que esperar 300 años para esa igualdad y pueda suceder antes? gracias no tengo ni idea o sea quiero decir no quiero vamos a ver es que tu pregunta es muy ambiciosa y a mí me a lo que me a lo que me a lo que me lleva es a mira yo soy una mujer que escribe y soy una mujer que observa tengo cierta capacidad de prospección tengo cierta capacidad de análisis de la realidad pero yo no tengo y en ese sentido soy política soy política pero no tengo imaginación política práctica quiero decir no sé no sé pergeñar estrategias concretas que puedan solucionar los problemas yo creo que lo que hago lo intento hacer con dignidad y puede servir a largo plazo para lo que tú dices pero no sé o sea no lo sé sé que legislativamente todavía hay muchos agujeros sé que yo personalmente justifico cualquier tipo de reivindicación que vaya por el camino de una mejora de la situación de las mujeres a mí me parece estupendo que las mujeres reivindiquen en tetas lo que les dé la gana y que utilicen su cuerpo como arma arrojadiza cuando su cuerpo ha sido sistemáticamente objetualizado para otros fines pero no tengo la fórmula secreta lo único lo único que sí que te diré es que yo estoy muy preocupada porque lo que observo después de una época de entusiasmo es un retroceso una reacción y un reaccionarismo muy grande motivado por una parte por los logros por el miedo a los logros y por otra parte por la situación socioeconómica y eso creo que si no lo vemos así que si lo vemos desde el triunfalismo creo que nos estamos equivocando creo que hay que valorar lo logrado pero al mismo tiempo no ser triunfalistas porque insisto queda mucho que da mucho que rellenar y ya pudiera yo que rabia me da pero sería ministra si supiera yo todas estas cosas ¿no? Bueno pues entonces vamos a terminar Ay gracias Perdón, perdón, perdón perdón, perdón un momento vamos a terminar además aparte de todo esto Marta tiene varios libros de poesía y acaba de publicar el volumen compilatorio de todos estos libros con un título que me parece muy ilustrativo corpórea no quiero perder a mi animal que no se vaya así que voy a cerrar con unos versos uno que es de la ciencia me interesa más el descubrimiento del endoscopio que todos los viajes a la luna me explico estoy hablando del cuerpo y el final en su sermón del cuerpo la carne es el cuerpo el espíritu es el cuerpo también la asimilación de las anfetaminas y la fe todo está en el cuerpo no hay sin el cuerpo no hay podéis ir en paz o venga la paz como prefiráis y ahora tomamos algo muchísimas gracias Marta muchas gracias Pura un placer gracias gracias Gracias.